Ya ha salido el vídeo musical de Die For You de Valorant, voy a hablar de él y de lo que significa. Lo primero que vemos es una internada en el mapa de Split por Brimstone, Sage y Fenix. La Spike está plantada y Chamber está a la defensiva. Recordemos que Sage y Brimstone son compañeros y en el lore de Valorant, Sage parece ser la vicecomandante del protocolo Valorant, por lo que es normal siempre verles juntos. Sabemos también que Fenix es impaciente por naturaleza, así que se lanza sin pensarlo hacia Chamber haciendo primero el uso de su habilidad definitiva, que como bien sabemos le permite morir una vez sin mucho temor aunque a veces pues no salga muy bien. Brimstone, que es como un padre dentro del grupo del protocolo Valorant, se preocupa por el inconsciente de Fenix como si fuese a morir en un ataque de locura, pues no sería de extrañar que hayan muerto muchos de sus compañeros en el pasado al ser este un soldado veterano. En la siguiente escena vemos como Brimstone se encuentra con una chica, que ahora os digo quién es, de una tezo oscura y una sudadera blanca, a que le tiende su mano a la que le corresponde, formando entonces así un vínculo entre ambos. Después y siguiendo la estela de este acontecimiento, Fenix también recibe como un orbe de poder de un ser como al otro lado del espejo, desatando así luego todo su potencial. Por supuesto, Fenix no iba a ser menos, encontrando a un chico que tiene un aspecto bastante agradable, que se puede ver reflejado también cuando se rompe el hielo, cuando Fenix está encarcelada, como si a este chico le estuviera sirviendo de inspiración. A partir de ahora vemos que los agentes acaban de formar un vínculo con estas personas, en estos mundos digamos que paralelos, ¿no? Y ahora en un momento bastante emblemático y bonito en el vídeo, al son de This could be the day, I die for you, todos salen al ataque, sacrificándolo todo. Y es en esta escena final cuando vemos a estos entrañables personajes que nos acaban de mostrar, que amigos, no son otras personas que nosotros mismos, los jugadores. ¿No creéis que es maravilloso? ¡Suscríbete al canal!